que onda amigos de hat trick el día de hoy les traemos unos ejercicios en casa para hacer durante esta cuarentena y no pierden esa condición a pesar de no poder ir a gimnasio y a la cancha ¡Vamos! Amigos esta rutina la quisimos hacer especialmente para futbolistas pero si tú no eres futbolista no te preocupes te va a servir de igual manera Amigos de hat trick dividimos los ejercicios en dos niveles normal y complicado tú eliges cuál está tu nivel ahorita nos encontramos aquí en el patio de mi casa si ustedes no tienen una terraza algún lugar al aire libre un patio donde puedan realizar estos ejercicios no se preocupen sin ningún problema pueden hacerlo en su cuarto en la sala en el comedor sean creativos busquen un espacio y vamos con los ejercicios bueno amigos de hat trick vamos a empezar con toda la actitud el primer ejercicio el primer nivel es una sentadilla normal el segundo nivel es una sentadilla con salto ahora vamos a ver cómo se hace el segundo ejercicio van a ser desplantes el primer nivel va a ser de esta forma el segundo nivel serán desplantes continuos de esta forma hat trickero interrumpo este vídeo para preguntarte qué prefieres la velocidad de mbappé o el golpeo la pegada del bicho deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios sigamos amigos para este ejercicio que son los pistol squats necesitamos desde el primer nivel de alguien que nos ayude o también podemos utilizar una puerta para agarrarnos amigos este ejercicio requiere de mucha exigencia entonces yo les recomiendo que si están muy fatigados del músculo de los esquiotibiales, de los cuadriceps eviten hacerlo y estos se lo pasen si de plano están muy cansados porque a la hora de bajar tensas muchísimo la pierna y entonces te puede dar un calambre a la hora de hacerlo si estás fresco y te sientes bien háganlo sin problema alguno vamos con el siguiente ejercicio burpees con y sin lagartija vamos a ver vamos con el siguiente ejercicio fondos en la primera variante nos vamos a ayudar con nuestras piernas nos vamos a colocar en una superficie sólida en una silla tu sillón en tu cama en cualquier superficie donde te puedas apoyar nos vamos a poner de esta manera con un ángulo más o menos de 90 grados y vamos a bajar a triquedos para los fondos les recomiendo mucho mantener las manos lo más pegadas al cuerpo posible porque así van a trabajar de muchísimo mejor manera la segunda variante amigos lo vamos a hacer sin ayuda de nuestras piernas nos vamos a colocar de esta forma nuestro cuerpo bien recto y vamos a bajar de la misma manera de como el primer ejercicio el siguiente ejercicio cuente con escalera y ahorita van a ver la variante amigos gajes del oficio detrás de cámaras lo que hacemos lo que hacemos por ustedes amigos amigos si de pura casualidad tienen una bici estática en su casa pueden realizar la siguiente mi rutina los siguientes intervalos que vamos a enseñar a continuación bueno señoras vamos a mover las piernas con buena actitud con buena música y bueno pues y y Amigos recuerden que esto no es una rutina Cada ejercicio es independiente Así que ustedes eligen en que orden y que ejercicio quieren hacer Vamos con el siguiente ejercicio Lagartijas Vamos con el siguiente ejercicio Las lagartijas en pino Necesitamos una superficie alta y sólida Puede ser una barda, puede ser la cama Lo que quieras Siempre con la espalda bien recta y lo vamos a realizar De la siguiente manera Hattriqueros Ya para finiquitar estos ejercicios Vamos a terminar con el abdomen Hattriqueros La primera variante, el primer ejercicio El más sencillo es el siguiente Ahora Hattriqueros Pasamos con el segundo nivel El nivel leyenda El nivel más difícil Hattriqueros Hattriqueros De los 10 toques challenge Gracias a todos los que participaron Todos son unos cracks Y ahora pasamos con los ganadores Hattriqueros Hattriqueros Bueno amigos de Hat Trick Eso ha sido todo por el día de hoy Si te gustó el video no olvides reventar ese botón de like Déjanos aquí en los comentarios Que te gustaría ver en próximos videos Compartan el video con tus amigos Para que todos hagan ejercicio en esta cuarentena Esto es Vamos Be strong To hold the powers of the sun To dream